La Caja Fuerte del País entregó los premios de su campaña con la mejor actitud. La cooperativa de ahorro y crédito Atuntaki Limitada sigue entregando valiosos incentivos a clientes y socios a través de sus promociones y campañas, premiando de esta manera la confianza depositada en la institución financiera por sus más de 125.000 beneficiarios y asociados. La campaña con la mejor actitud fue presentada en febrero y estuvo activa hasta mayo de 2023 y su mecánica era muy simple. Los socios y clientes de la cooperativa recibían boletos por diferentes transacciones, así por ejemplo al momento de realizar depósitos, por sus certificados de aportación, cuando aperturaban una póliza a plazo fijo o cancelaban el crédito puntualmente mientras actualizaban los datos y al reactivar la cuenta. Y aunque el propósito en primera instancia fue premiar la fidelidad de los clientes, no se pierde de vista uno de los objetivos financieros que la entidad fomenta de manera constante y firme, como es promover la cultura del ahorro, así lo explica el ingeniero Alejandro Pazmiño, gerente general. Este realmente es un premio que nosotros le entregamos por esa confianza que nuestros socios y clientes depositan en la institución. Realmente es un tema de suerte, imagínense la señora que se acaba de ganar, como yo indicaba, son entre más o menos de 10 a 15 millones de boletos que se sortearon a nivel nacional y uno es el ganador, en este caso la señora Luz Zambrano. Pero lo que nosotros más bien queremos es reforzar ese espíritu de depósito de educación financiera que nuestros socios inviertan, que inviertan en la cooperativa, que tengan la seguridad de que estén en una institución AA, que tienen productos de calidad y que la cooperativa realmente les puede ofrecer todos esos beneficios, aparte de esto por supuesto que es un tema más bien de una rifa que estamos entregando. La promoción con la mejor actitud fue parte de las actividades realizadas por el aniversario de la cooperativa, evento conmemorativo en donde celebraron sus seis décadas como aliados de los ecuatorianos en su desarrollo económico, social y productivo, tal como lo manifiesta el ingeniero José Moya, vicepresidente del Consejo de Administración de la Cooperativa. Esta es la conclusión de un evento que nosotros promocionamos hacia nuestros queridos socios de la cooperativa de ahorro y crédito Atuntaki, al cumplir los 60 años de fundación en la ciudad de Atuntaki. ¿Qué es lo que se hacía? Se hacía una serie de, una rifa de una serie de productos y entre ellos el producto principal, una camioneta de lo que estamos viendo, de lo que la he firmado hoy, del cual ha resultado una socia ganadora de la ciudad de Quito y estamos haciendo la entrega para que se pueda observar el cumplimiento, la solidaridad, la fidelidad y sobre todo la garantía de responsabilidad de nuestra institución. La acogida de la promoción fue sorprendente. Más de 15 millones de boletos fueron entregados a nivel nacional, resultando como ganadora del premio mayor, una flamante camioneta a cero kilómetros, la señora Luz Zambrano, socia de la Atuntaki en la ciudad capital. La entrega se realizó en la oficina matriz ubicada en la ciudad de Atuntaki, en donde la afortunada clienta se acercó a retirar su espectacular premio, el cual le cumple un sueño tan anhelado como es el tener un vehículo propio para poder pasearse y movilizar a toda la familia, como lo indica Luz María Zambrano Salvador, ganadora beneficiaria del premio más representativo de la campaña. Mis suegros son afiliados de la cooperativa ya como 40 años y ellos me informaron que la cooperativa era muy buena y yo procedí a dejar mis ahorros ahí hace como 5 años y me ha ido muy bien, estoy contenta, estoy feliz. Jamás pensé que me iba a ganar esto, así que yo estoy feliz por la forma en cómo opera la cooperativa, en todo sentido, así es. Tengo una familia numerosa, entonces es mejor para mí. En realidad estoy feliz, va a tener un muy buen uso, familiar obviamente, porque no voy a poderlo usar para trabajo, pero sí para la familia. Además de la camioneta se entregaron a otros afortunados ganadores scooter eléctricos, órdenes de consumo en KFC, motocicletas, laptops y Smart TV. Durante estos 60 años la institución se ha renovado de manera constante, siempre buscando el bienestar de sus socios y clientes, pero esta actualización permanente mantiene vigente su solidez, solvencia, prudencia y altos estándares de gestión, así lo ratifica el ingeniero Patricio Gordillo, presidente del Consejo de Vigilancia. Efectivamente, esto da a conocer y da la confianza y la certeza a cada uno de nuestros socios de que la cooperativa cumple a cabalidad los ofrecimientos y sobre todo da la lealtad y la certeza de que sus ahorros están bien protegidos en la cooperativa Tuntachis. Todos sus servicios, la atención, sus tasas de interés, sus productos, eso hace de que los socios sean los beneficiados y por ende prestemos un adecuado servicio a cada uno de ellos. De esta manera, la cooperativa de ahorro y crédito Atuntachis limitada ratifica la seriedad de cumplimiento de sus promociones y reitera su afán de servicio y su significativo aporte a la construcción del país, demostrando que el trabajo duro y una visión con enfoque propositivo pueden cambiar vidas de manera positiva. Cooperativa Tuntachis, 60 años a tu lado, transformando el Ecuador. La carta fuerte del Ecuador.